Hola 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 Estor viaje Estor viaje Oh 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 Ya Get Yo te pere Yo te pere Yo te pere Go te pere Yo te pere Hello 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 Ya Diaryo Diary uh? oh hello hello oh ay yo no, 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 no una, no, 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 no my baby welcome to my vlog welcome to my baby welcome to my watch uh? es que ya esta O sea, ¿quién tiene que verlo? ¡Ai! ¡Ai! Eso es. Eso es. ¡Ai! Bueno, pues yo. Quiero. ¡Suscríbete! ¡Oh, ya! ¡Gipa! ¡Suscríbete! Comforte 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 Có un excenso ah ay ay lowra No, 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 no. Subscribe at isama na rin ang bell button at silik ang call para update sa aking mga pinubring vlog. So hanggang dito lang mga kababre. Bye bye sa inyong lahat. Bahalag kababre. Basta maglawas. Thank you.